La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, calificó este 11 de octubre como legítima y necesaria la subida de los tipos de interés en algunos bancos centrales, en respuesta a las críticas del presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal. Las subidas de las tasas líderes son una evolución necesaria e inevitable para las economías como Estados Unidos que experimentan un fuerte crecimiento, tienen una creciente inflación y un desempleo bajo, dijo Lagarde en conferencia de prensa en la isla indonesia de Bali. El mandatario estadounidense criticó la víspera a la Reserva Federal tras el fuerte desplome de Wall Street al declarar que la Fed está cometiendo un error en referencia al alza de los tipos de interés. La Fed subió este año en tres ocasiones las tasas de interés y podría hacerlo una cuarta vez, pero Trump teme que esas decisiones de política monetaria puedan frenar el boom de la economía estadounidense antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo. En la rueda de prensa al margen de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en Bali, Lagarde también advirtió sobre los peligros de una guerra comercial o de divisas, argumentando que podrían ser perjudiciales para el crecimiento mundial. Destacó la necesidad de que los líderes mundiales trabajen en corregir las deficiencias del sistema internacional de comercio en vez de destruirlo, trabajando juntos para rebajar las actuales tensiones comerciales. La Asamblea Anual del FMI, que se prolongará hasta el próximo 14 de octubre, ha remarcado las crecientes sombras por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios. Además, esta semana redujo las previsiones de crecimiento global al 3.7% para este y el próximo año. Notimex.